EL ESCRITOR RUMANO PANAICH ISTRATI DIJO, DE TODOS LOS SERES QUE PUEBLAN LA TIERRA, SOLO EL GÉNERO HUMANO PUEDE DEGRADARSE AL EXTREMO. UN CORDIAL SALUDO Y BIENVENIDOS A CASO CERRADO. QUÉ TRISTE QUE DE TODOS LOS ANIMALES, NOSOTROS LOS PENSANTES, SEAMOS LOS PEORES. VAMOS A VER EL PRIMER CASO DE HOY. SEÑOR DIRECTOR, QUE PASEN LOS LITIGANTES. YO SÉ QUE A VECES LA JUSTICIA SE EQUIVOCA, PERO DIOS PONE LAS COSAS EN SU LUGAR. AQUÍ LO ÚNICO DE EXPORTA QUE NO HAY NADA QUE ME PUEDA PROBAR NADA. YA ME CAÍSTE MAL. QUÉ MALO ES ESO, CUANDO UNO EMPIEZA YA CAYENDO MAL. PERO BUEN, TÚ SABRÉ LO QUE SALE DE ESA BOQUITA TUYA. YO, MIS LADIES, ESTÁS DEMANDANDO A NÉSTOR. DIME QUIÉN ES ÉL, POR QUÉ LO DEMANDAS, Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTE CASO. BUENO, DOCTORA POLO, YO DEMANDO A USTED SUJETO POR LA SUMA DE 350 MIL DÓLARES, POR DAÑOS Y PREJUICIOS, Y PARA PODER CRIAR Y EDUCAR DECENTEMENTE A MI HIJO. LE EXPLICO LO QUE SUCEDE. DEMANDO A NÉSTOR. HACE CUATRO AÑOS LLEGUÉ A ESTE PAÍN, SOLA, SIN NADIE. DE CUBA. SÍ, ME TOCÓ ECHAR LA VIDA SOLA AL FRENTE, PASANDO MILLONES DE TRABAJOS, Y UN DÍA CONOZCO A ESTE SUSO DICHO, PORQUE YO NO SÉ NI CÓMO LO PUEDO LLAMAR, SI HOMBRE, SI ANIMAL, SI BESTIA, SI YO NO SÉ QUÉ. QUE EL DUEÑO DE UN NEGOCIO DE HACER CAMBIOS DE ACEITE, COSAS MECÁNICAS, A DOMICILIO, YO NECESITABA HACERLE CAMBIOS DE ACEITE A MI CARRO, BUENO, SE LO HIZO, PERFECTO, ME CAYÓ UN POCO, ME CAYÓ EN GRACIA, EMPEZAMOS A SALIR, A HABLAR, ESTO ES ADOPTORA, AL PRINCIPIO TODO EL COLOR DE ROSA, TODO ESCOBITA NUEVA, REBIÉN, PERO BUENO, ME CAYÓ BIEN, YO DIJE, ESTOY SOLA, VAMOS A CONOCER MUCHACHO, VAMOS A DER UNA OPORTUNIDAD, A VER. OK. LO CONOCÍ, EMPEZAMOS A SALIR, A HABLAR, TODO MUY LINDO, MUY ROMÁNTICO, AL CABO DEL AÑO Y MEDIO, ESTE SUSO DICHO, NOS AJUNTAMOS, O SEA, CONVIVIMOS JUNTOS, NO NOS CASAMOS. OK. SE VAN A VIVIR JUNTOS. SÍ. OK. ENTONCES, ESTE NIÑO, ESTE ANIMAL, ESTA BESTIA, ESTE POCO HOMBRE, PORQUE ESTÁ ABAÑO POR GUSTO... NI TANTO, PERO MAMOS. ENTONCES, EL... AL PRINCIPIO TODO, MUCHOS JUEGITOS SEXUAL, MUCHAS EXITADERAS, MUCHOS CALENTAMIENTOS, MUCHOS BESITOS, MUCHAS CARICIAS, PERO A LA HORA DE LA PENETRACIÓN, NADA, DOCTORA, AQUELLO HACÍA... PARA ABAJO. YO DIJE, AY MI MADRE, ¿QUÉ ES ESTO AHORA? ESTÁ VIENDO ESTO LA VIDA. ME ACOSTABA YO DURMIR. CUANDO HE ESTABO DURMIENDO, PERFECTO, TOS BORBILLAS. MUCHAS CARICIADERAS, MUCHOS BESITOS. ABRÍ A LOS OYERAS, PRA ABAJO. Y NADA, DOCTORA. YO DIJE, ¿Y ESTO? ¿QUÉ ESTÁ PASANDO AQUÍ? O YO NO LE GUSTO, O ESTE TIENE OTRO PROBLEMA. YO NO SÉ, ME PREOCUPÉ. DIJE, WELLO. LE DIGO, AYÁ, ¿QUÉ SUCEDE? NO, YO PRESENTO UNA ENFERMEDEDAD LLAMADA... SOMNOFILIA. SOMNOFILIA. AH, TÚ SABES. Y YO LE DIGO, ¿QUÉ CONSISTE ESTA ENFERMEDAD? Y YO, IMAGÍNESE, DOCTORA, YO NO SABÍA NADA. DIJE, NO, YO SOLAMENTE PUEDO TENER RELACIONES SEXUALES CON LAS MUJERES CUANDO ESTÁN DORMIDAS. OYE, PAÍS. YO LE DIJE, ESTO ESTÁ LOCO. ESTO ES UN ENFERMO MENTAL. Y EL ME DIJO, PERO YO, POR FAVOR, ESTOY HABLANDO. SÍ, PORQUE IMAGÍNATE, SI UNO ESTÁ DORMIDO, UNO QUE... Y APARTE DE CUANDO ALGUIEN LE HACE A UNO DORMIDO ALGUNO SE DESPIERTA. CLARO, DOCTORA. Y ÉL ME TOCABA Y BUENO, MIENTRAL YO ESTABA DORMIDO, PERFECTO. ÉL ME TOCABA Y YO ME DESPERTABA. IMAGÍNESE. Y YA. QUE USTEDES LE ESTÉN TOCANDO, QUE LE ESTÉN EXITANDO. SÍ, CLARO. Y USTEDES SE TIENEN QUE DESPERTAR. CLARO. Y AHÍ VIENE EL PROBLEMA, PORQUE TÚ TE DESPERTABA Y ÉL PERDÍA SU ERECCIÓN. NO, TÚ NO TE PODÍAS NI MOVER, QUE AQUÉ HACÍA... Y PARA BAJO. OK. DOCTORA, ESO NO ES FÁCIL. BUENO, ENTONCES, ¿QUÉ PASÓ? BUENO, ÉL ME DICE, YO ESTOY YENDO AL MÉDICO, ME PRESENTA UN RESUMÉN DE UN MÉDICO, QUE ÉL ESTABA YENDO, QUE SE ESTABA ATENDIENDO. ME DIJO, YO NECESITO QUE TÚ ME AYUDES. LE DIJE, BUENO, YO TE VOY A AYUDAR, TE VOY A APOYAR. LE DIJO, ESTOY RECIBIENDO UNA TERAPIA. LE DIJE, OK, PERFECTO. EN LA TERAPIA YO ME TENÍA QUE DORMIR PARA QUE ÉL PUDIERA TENER RELACIONES CONMIGO Y ASÍ PODER SUPERAR ESO. AJÁ. EL CASO ERA QUE, IMAGÍNASE, ¿CÓMO ME IBA A DORMIR SI ÉL ME TOCABA Y YO ME DESPERTABA? CLARO. LLEGAMOS A UN ACUERDO EN YO TOMAR UNAS PASTILLAS PARA DORMIRME. Y YO, BUENO... ¿Y PORQÉ NO TE HACÍAS LAS DORMIRAS? PERO ERA DIFÍCIL. ¿PORQÉ NO TE HACÍAS LAS DORMIRAS? PERO TE HACÍAS LAS DORMIRAS. OK, BUENO, ENTONCES TE DIO PASTILLAS PARA DORMIR. ME EMPEZÁN A TOMAR LAS PASTILLAS PARA DORMIR, YO ME DORMÍA. AHORA VIENE LO BUENO, SEÑOR. DOCTORA, EL SUSO DICHO APROVECHABA EN EL CASO QUE YA YO ESTABA DORMIDA PARA HACER CIERTA SALBAJADES. LE EXPLICO. TENGO UN AMIGO, MUY BUEN AMIGO MÍO DESDE LA INFANCIA. ESO NO ES ASÍ. MUY BUEN AMIGO DESDE LA INFANCIA, QUE ÉL ME LLAMA UN DÍA Y ME DICE, YA MIS LADY, ESTÁ PASANDO QUE TU MARIDO ESTÁ METIENDO GENTE EXTRAÑA A TU CASA. ESO, EXPLÍCAME MEJOR, YO NO ENTENDÍ NADA. Y ENTONCES ME DICE, MIRA, ÉL ME DICE, ME HACER CUENTO DE CUANDO ELLOS SE CONOCIERON QUE ÉL LE OFRECIÓ EL CASO DE LA DOCTORA, QUE ESTE ANIMAL, ESTA BESTIA, ESTE POCO HOMBRE, TAMAÑO Y GORDURA POR GUSTO, DOCTORA, ME VENDÍA. O SEA, CUANDO TÚ ESTABAS DORMIDA, APARTE DE ÉL TENER RELACIONES CONTIGO Y SATISFACER SU PARAFILIA, INVITABAS A OTRAS PERSONAS QUE TAMBIÉN VINIERAN A ACOSTARSE CONTIGO MIENTRAS QUE TÚ ESTABAS DORMIDA. NO, DOCTORA, ESO ES LO MÁS TRISTE, QUE ÉL NO ESTABA CONMIGO. MIENTRAS LOS DEMÁS ME VIOLABAN, ÉL SE TIRABA A UNA ESQUINA A MASTURBARSE, DOCTORA. ESO ES MENTIRA, TODO ESO ES UNA... ESO NO VERDAD, DOCTORA. Y ME VENDÍA 80 DÓLARES MEDIA AHORA. ESO NO ES VERDAD. Y CON RACIÓN YO ME LEVANTABA TODOS LOS DÍAS, DOLORIDA, POR DELANTE, POR DETRÁS. YO DECÍA, MI MADRE, Y TODA ENROJECIDA. YO DECÍA, ¿QUÉ QUE ME ESTÁ SUCEDIENDO? PORQUE ESTE HOMBRE... ¿Y QUÉ HICISTE? CUANDO MI AMIGO ME CUENTA, LLAMÓ A LA POLICÍA. NO SON ASÍ. MI AMIGO ME ACONSEJA ANTERIORMENTE QUE ESPERARA, QUE CREARA UNA EVIDENCIA. PERO USTED SABE, DOCTORA, ES AHORA UNA SE VUELVE COMO QUE LOCA CUANDO SE ENTERA QUE LO ESTÁN UTILIZANDO. Y MÁS QUE ESTÁ SIENDO VIOLADA. ESO ES ALGO QUE... ESO NO PAGA NADA, DOCTORA. ¿Entonces LO ARRESTARON? ¿LO DETUVIERON? LO ARRESTARON. OK. PERO LO DEJARON LIBRE. ¿POR QUÉ? FUIMOS A OTRO JUICIO. ÉL PRESENTÓ UNAS FOTOS DONDE DESASTIMARON EL CASO POR FALTAS DE EVIDENCIA. POR ESO ESTOY AQUÍ, DOCTORA, PARA QUE USTED ME AYUDE, PORQUE YO CONFÍO EN USTED, PARA QUE ESTA BESTIA NO LE HAGA A MÁS NADIE LO QUE ME HIZO A MÍ. PERO POR MÁS QUE YO AYUDE, QUE NO ES MI TRABAJO AYUDAR, NECESITO EVIDENCIA. PORQUE SON ACUSACIONES MUY SERIAS. YO LAS TENGO, DOCTORA. OTRA COSA... ¿Y QUÉ NIÑO ME ESTABAS HABLANDO? HABLASTE DE UN HIJO QUE TIENES QUE AYUDAR... ESO LE IBA A EXPLICAR, DOCTORA. ¿Entonces? DEBIDO A TODAS ESTAS VIOLACIONES, A TODO LO QUE ME SUCEDIÓ, SALÍ EMBARAZADA. O SEA, ¿DE QUIÉN? SALÍ EMBARAZADA. ÉL NO ES EL PADRE. SABES DE DIOS. PORQUE CUANDO YO LO LLEVÉ AL JUICIO, LE HICIERON PRUEBAS DE ADN A ÉL, QUE AQUÍ LAS TENGO. A VER, ACÉRCAME. PERMISO. O SEA QUE ÉL NO ES EL PADRE BIOLÓGICO DE LA CRIATURA. NO, DOCTORA. ¿Y QUIÉN PUEDE SER? YO NO SÉ, DOCTORA. ESO SOLAMENTE LO SABE, POR ESO ESTOY PIDIENDO ESE DINERO. A DOBANDAS. BUENO NO, ÉL NO ES EL PADRE BIOLÓGICO DEL NIÑO. AQUÍ LO DICE CLARAMENTE, QUE NO HAY PROBABILIDAD NINGUNA DE QUE ÉL SEA EL PADRE BIOLÓGICO. TÚ HAS TENIDO OTRO COMPAÑERO... BUENO... SEGURO. A CONCIENCIA, HAS TENIDO OTRO COMPAÑERO ÍNTIMO. NO, DOCTORA. YO NO SENTÍA NADA. IMAGÍNASE A YO TOMARME PASTILLAS PARA DORMIRME. ERA COMO SI YO ESTUVIESES MUERTA. NO SIENTES NADA. NADA. Y ENTONCES APROVECHABA DE ESO, DOCTORA. POR ESO LE ESTOY RECLAMANDO ESTA CANTIDAD DE DINERO, PARA YO PODER EDUCAR A MI HIJO. OK. CUYO PADRE LE DESCONOCEMOS. QUE SOLAMENTE LO PODÍA SABER EL TÍ LO SABE, DOCTORA. OK. PERFECTO. VOY A HACER UN CORTO RECESO Y A LA VUELTA VA A RESPONDER NÉSTOR AL QUE NO LE PUEDEN PROBAR NADA. REGRESAMOS ENSEGUIDA. YA MIS LADIES DEMANDA A NÉSTOR, SU EXPAREJA SENTIMENTAL, POR LA SUMA DE 350 MIL DÓLARES POR DAÑOS Y PERJUICOS. ¿CÓMO RESPONDES? MIRA, DOCTORA, ANTRE TODO, BUENAS TARDES. MIRA, DOCTORA, EL PROBLEMA ES QUE YA ESTE CASO, YA NOSOTROS LO DISCUTIMOS EN UNA Corte CRIMINAL. Y YO SALÍ. ESTA ES LA PARTE CIVIL. ESTOS SON LOS DAÑOS Y PERJUICOS. LA PARTE DE DINERO. A SUERTE, YO SALÍ A SUERTE CON FALTA DE PRUEBAS. YO LE VOY A DECIR LA VERDAD. A MÍ, ELLA ME GUSTA, ES LA MUJER DE MI VIDA. YO QUISIERA QUE ELLA FUERA LA MUJER DE MI VIDA, PORQUE, COMO ELLA, DE VERDAD QUE NO ME VOY A ENCONTRAR NINGUNA. EN ESTE CASO, YO SOY EL QUE TENGO QUE DEMANDARLA A ELLA, PORQUE MI VIDA ÍNTIMA LA ESTOY COMPARTIENDO CON USTED, Y NO QUISIERA QUE NADA SUPIERA SOBRE LA ENFERMEDAD MÍA. UDED PUEDE VER, SI UDED ME DA PERMISO, PARA QUE VEA LAS REVIENCIAS DE MI ENFERMEDAD Y TODO LO QUE YO TENGO. CLARO QUE LA MUJER DE TU VIDA, QUE OTRA TONTA, SE VA A DEJAR DORMIR ASÍ. SEGURA, DOTORA. AL PUNTO PARA QUE UN EFEMO COMO TÚ... Y ES UNA SUPUESTA ENFERMEDAD. ...TENGA SECO, POR FAVOR. EL PACIENTE NESTOR NAMÍ HA SIDO DIAGNOSTICADO CON SOMNOFILIA, ES UNA PARAFILIA EN CUAL EL INDIVIDUO SE EXCITA SEXUALMENTE CON ALGUIEN QUE ESTÁ INCONCIENTE, PORQUE NO ES NI DORMIDO, SEÑORES, ES INCONCIENTE LA SITUACIÓN. AHÍ ESTÁ LO DEL CASO CRIMINAL, DONDE NO HABÍA EVIDENCIA SUSTANCIAL. Y ESTA FOTO QUE ME ESTÁS PRESENTANDO AQUÍ, ¿QUÉ COSA ES? ESAS FOTO SON LA FOTO QUE... CON EL TIPITO ESE QUE YA SE ESTÁ REUNIENDO. AHÍ YO TENGO QUE LE TIRE LAS FOTOS AHÍ PARA QUE USTED VEA. ESTE FUE EL MUCHACHO QUE TE DIGO QUE ÉL TE ESTABAN VENDIENDO. ESO FUE CUANDO... PERMISO. CUANDO YO Y MI AMIGO NOS ENCONTRAMOS QUE ÉL ME LLAMA PARA BRINDARME SU CASA PORQUE YA DESPÉ QUE HABÍAN DESESTIMADO EL CASA EL ME DECÍA QUE YO CON ESTA BESTIA YO NO PODÍA VIVIR. AMISTAD. AMISTAD UNA CALE. Y ÉL ME DIJO... PERO ESTÁ BIEN, YO NO HABÍA NADA INAPROPIADO EN ESTA FOTO. Y ÉL ME DIJO YO TE BRINDO MI CASA PARA TI Y PARA TU BEBES PARA QUE NO ESTÉN EN LA CALLE. OK, PERFECTO. OK, DIME ESTO. ESTA ES LA MUJER DE TU VIDA. ¿TÚ CREES QUE ELA TE ERA LEAL A TI, ERA FIEL CONTIGO? TODO ERA UNA FALSEDAD. LE QUIERO DECIR, ELLA, YO LA QUERÍA VERDAD PORQUE ERA BUENA MUCHASA. LO QUE ELA SE EMPASTILLABA. TOMA A DI... CON VENA... PARA COMPLACERTE A TI. NO PARA COMPLACERME A MI DOCTORA, PORQUE ELA ESTÁ... LE VOY A DECIR, YO SÉ QUE A USTED NO LE GUSTO LA PALABRA. ELA ESTÁ COMO QUE FRUSTADA COMO GUBA. YO LE ENTIENDO QUE ELA QUIERE TRAER A SU FAMILIA DEL LADO ACÁ. PERO YO LE EXPLIQUÉ Y LE DIJE, MI VIDA, VAMOS A HACER LAS COSAS SUAVE, TODO ES SUAVE. PORQUE YO TENGO MI NEGOCIO, TENGO CUATRO VANES QUE CAMBIAN ACEITE Y HACEN NEGOCIO DE MECÁNICA. Y YO PUEDO, TU SAES, AYUDARLA, PERO LO DE ELA ERA AHÍ, AHÍ TOMÁNDOSE LOS MEDICAMENTOS. Y ENTONCES YO LLEGA AL TRABAJO, YO LLEGA AL TRABAJO, PRODUCTO MI ENFERMEDAD, YA YA ESTABA YA A 10 DE LA NOCHE, YA ESTABA YA COMPLETICA, YA EN CUERITA, YA Y YO, MI ENFERMEDAD, YO LA... ME LA CHI***O MISMO, MI MISMO, MI MISMO, MI ENFERMEDAD, DOCTORA, ES LO QUE QUIERO QUE USTED ME ENTIENDE. ¿Y COMO ES POSIBLE QUE EL BEBÉ NO ES TUYO? PORQUE NO ES MÍO, DOCTORA. PERO COMO ES POSIBLE. PORQUE ESE BEBÉ NO ES MÍO. PERO COMO ES POSIBLE DE QUIÉN ES EL BEBÉ, SI LA MUJER LO ÚNICO QUE HACÍA ERA EMPASTILLARSE POR SU DEPRESIÓN DE CUBA, Y ENTONCES, ¿CÓMO ES POSIBLE QUE TENGA UN BEBÉ DE OTRA PERSONA QUE NO SE DESCONOCE? DOCTORA, YO ME IBA A TRABAJAR, DOCTORA, YO IBA A TRABAJAR PORQUE YO DESDE QUE ESTE PAÍS HE HECHO MENEOSIO... Y EN TU CASA NO HAY CÁMARAS DE SEGURIDAD, NO HAY CÁMARAS DE SEGURIDAD. YO ME IBA A TRABAJAR, YO NO SÉ LO QUE ELA HACÍA, A LO MEJOR SE IBA Y ESTABA PORQUE YO SÉ QUE NO LA SATISFACÍA POR LA ENFERMEDAD MÍA, ESO ES LO QUE YO QUIERO QUE USTED SEPA, DISCÚLPA. Y YO NO SABÍA LO QUE ELA HACÍA, ENTONCES AHORA ELA ME QUIERE METERME EN MUESTRES A MÍ, PORQUE ELA ANDA CON UN TIPITO, CON EL TIPITO ESE QUE YO LE ENSEÑÉ. ESTE ES MI AMIGO, NO ES NINGÚN TIPITO. PORQUE TÚ NO ERES HOMBRE, ANIMAL BESTIA. VAMOS A PASAR, ¿QUIEN TIENE TESTIGOS? ¿TÚ TIENES? YO. TÚ. BESTIA. POCO HOMBRE. NO ENTIENDO BIEN LO DEL EMBARAZO, ESO ME ESTÁ COSTANDO UN TRABAJO, ENTENDER, PORQUE TÚ NO ME ESTÁ DANDO EVIDENCIA TAMPORO QUE ELA ESTUVO CON NADIE. TÚ NADA MÁS QUE ME ESTÁ ESPECULANDO. BUENAS TARDE. BUENAS TARDE. OK, BUENAS TARDE, ¿CÓMO TE LLAMAS? YA SIER. ¿Y TÚ? ROBERTO. OK. ESTOS SON DOS CAREGUANTES MÁS. ¿TÚ QUE TIENES QUE DECLARAR? VENGO A CONTAR LO SUCEDIDO, LO QUE PASÓ ESA NOCHE. TÚ ERES EL DE LA FOTO AQUÍ, ¿NO? TÚ ERES EL DE LA FOTO. TÚ ERES EL DE LA FOTO. OK. YO ESTABO EN UN BAR DEPORTIVO, DÁNDOMOS NOS TRAGOS. AHÍ FONDE LOS CONOCÍ A ELLOS Y A DOS O TRES MÁS QUE ESTABAN AHÍ TAMBIÉN. UNA DISCUSIÓN DE PELOTA EMPEZÓ AHÍ, DISCUTIMOS ESO. Y EN LOS TRAGOS, EL PARECE QUE SE PASÓ EN LOS TRAGOS. Y ME ENSEÑO UNA FOTO DE ELLA. UNA FOTO DE ELLA. COMO VENDÍAN DE LA MIRA, 80 PESOS MEDIA HORA. ESO ES METIRRA, DOCTORA. ESTA GENTE LO QUE ESTÁS PARA SER CAMPAÑIDA. SILENCIO, TÚ LE PUEDES PREGUNTAR DESPUÉ. TÚ NO PUEDES VENIR A PORREAR. PERO PUEDES HACERLE PREGUNTAS DESPUÉS. PREGUNTAS. 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 O SEA QUE TÚ LOS CONOCES A ELLOS EN UN BAR. EN EL BAR. NUNCA ANTES HABÍAS TENIDO UNA RELACIÓN AMISTOSA CON ELLOS. TE PONES A CONVERSAR CON ELLOS Y EN ALGÚN MOMENTO ÉL EMPIEZA A HABLAR DE QUE PODÍAS ESTAR CON SU PAREJA POR 80 DÓRES. SÍ, PERO YO NO SABÍA QUE ÉL ERA LA PAREJA DE ELLA. EL MARIDO DE ELLA. ME ENTIENDE. AL ELLA ENSEÑARME LA FOTO COMO ESTÁBAMOS ENTRADO Y TODO EL MUNDO, YO LE DIGO QUE SÍ, ACERTO PARA ESTAR SEGURO DE QUE ERA ELLA DE VERDAD. CUANDO VAMOS A LA CASA, LLEGAMOS A LA CASA, ME DOY CUENTA QUE ERA ELLA. ESTABA EN LA CAMA DESNUDA E INCONSCIENTE. TÚ SABES, NO ESTABA EN SÍ. ELA NO RESPONDÍA A NADA DE LAS COSAS QUE LA HACÍAN. YO ME PUSE COMO INDECISO SI LLAMABA A LA POLICÍA O PORQUE NO SABÍA SI ELA SABÍA, ESTABA CONSCIENTE DE ESO QUE ESTABA PASANDO O NO. Y YO ESPERÉ AL OTRO DÍA. AL OTRO DÍA YO LA CONTANTÉ A ELA, LA LLAMÉ. QUE FUE CUANDO YO LE CONTÉ, ELA SE VOLVIÓ LOCA, NO LO CREÍA. Y YO LE DIJÉ, MIRA, POR QUÉ MEJOR NO PONES UNA CÁMARA, TE ARRIEGAS OTRO DÍA MÁ, ARRIEGAS OTRO DÍA MÁ. PONES UNA CÁMARA PARA QUE CUANDO LE LLAMAS A LA POLICÍA TENGAS UNA EVIDENCIA Y UNA PRUEBA. ESO NO ES ASÍ, SE ESTÁN PONIENDO EN CAMPAÑITA. QUE FUE CUANDO LE LLAMÓ A LA POLICÍA. QUE TÚ LLEGASTE A IR A SU CASA Y TODO. Y VERLA EN ESE ESTADO INCONCIENTE EN LA CAMA. YO LE PAGÉ LOS 80 PESO AL Y YO ME FUI. YO LE DIJÉ ME VOY, YO TENGO UNA COSA DE UGENCIA Y ME FUI. NO DOCTORA QUE TODOS LO TIENEN ESTUDIADO. OK, PERFECTO. VOY A HACER UN CORTO RECESO. A LA VUELTA, TÚ ME DAS TU DECLARACIÓN. Y REGRESAMOS INMEDIATAMENTE. NO SE VALAN. Y CONTINUAMOS CON ESTE CASO DE A MIS LADIES. DEMANDANDO A SU EXPAREJA SENTIMENTAL NÉSTOR POR LA SUMA DE 350 MIL DÓLARES POR DAÑOS Y PERJUICOS. AQUÍ ESTÁ ROBERTO TAMBIÉN QUE VIENE DE TESTIGO DE LA DEMANDANTE. ¿CÓMO TÚ LAS CONOCES A ELLOS? YO ESTUVE EN LA FIESTA, YO ESTUVE EN LA DISCOTECA ESA NOCHE DONDE NOS CONOCIMOS, TODOS NOSOTROS ESTÁBAMOS, DONDE EL DESCARADO ESTE ESTABA CON UNA FOTO, CON EL TELÉFONO ENSEÑANDO UNA FOTO, DONDE LA ENSEÑABA A ELLA. Y LA ESTABA VENDIENDO. ENTONCES TODO EL MUNDO ESTABA TOMANDO, TODO EL MUNDO ESTABA EN LA DISCOTECA. SEÑOR, CÁLATE PARA ESCUCAR. NO QUIERES QUE YO ESCUCHE EL TESTIMONIO DE LOS TESTIVOS, YO LO VOY A ESCUCHAR IGUAL. CÁLATE QUE LO VOY A ESCUCHAR IGUAL. ENTONCES. ENTONCES EL ESTABA VENDIENDO A SU MUJER. ELLA QUE TIENE UN NIÑO, LO ESTABA VENDIENDO, SE VENDO FOTO. Y ENTONCES TODO EL MUNDO ENTRADO. YO HACEMOS DE LLEGAR A CUBA, HACE UN AÑO Y PICO, RECIEN LLEGADO. RECIEN LLEGADO, COGÍ, ESTABA ABLAZO DESCARADO. ENTONCES COGÍ Y ME FUI. PERO AL OTRO DÍA, AL DÍA SIGUIENTE, COGO EL TELÉFONO Y ME LLEGA UN MENSAJE. YO DIGO, ESTE MENSAJE. AL CABO DEL TIEMPO, AL CABO DE UNOS MESES, EN UNA TIENDA, ME LA ENCUENTRO A ELLA. Y ENTONCES YO LE DIGO A ELLA, YO LA MIRE Y DIGO, BUEN, ESTABA LA FOTO. Y ENTONCES. TODOS ESTOS CUBANITOS LO QUE ENEN HA INVERTADO. ENTONCES LE PREGUNTO A ELLA, LE PREGUNTO A ELLA. LE PREGUNTO A ELLA Y ELLA ME EXPLICA QUE TUVIERON EN JUICIO. TUVIERON EN JUICIO, ELLA SALIÓ CON LIBERTAD Y ESO. Y ENTONCES YO LE DIGO, YO TENGO PRUEBA, YO TENGO EVIDENCIA, YO TE PUEDO AYUDAR. PORQUE ESE TREMENDO DESCARADO LO QUE ESTABA HACIENDO ESE DÍA EN LA FIESTA. O SEA QUE CUANDO DUMO EL JUICIO, ELLA NO TENÍA LA EVIDENCIA QUE TIENES TÚ AHORA. PUES EL PERMISO, YO LE PUEDO ENSEYAR. SI POR PAVOL, VENGA CERCA. TU ERA UN DESCARADO, TU LA ESTÁ VENDIENDO. TU LA ESTÁ VENDIENDO. TU LA ESTÁ VENDIENDO. ESO PUEDE SER UN PHOTOSHOP, DOCTORA. ESO PUEDE SER UN PHOTOSHOP, DOCTORA. ESO PUEDE SER UN PHOTOSHOP, DOCTORA. DESPUÉS DE LAS 11, SON 80 DÓLARES. ESO ES MENTIRA, DOCTORA. ESO ES UN PHOTOSHOP DE LOS DESCARADOS ESTO, DOCTORA. TU ME VAS DECIR QUE TU NO MANDASTE ESO. YO NO MANDÉ ESO, DOCTORA. ¿DÓE ESTA TU CELULAR? VENGA TU LO DEJÉ. LE MENDO DESCARADO LO QUE ES. YO ESTOY POSITIVAMENTE SEGURA QUE SI YO MANDO A BUSCAR TU CELULAR, YO VOY A ENCONTRAR ESE MENSAJE MANDADO POR TU TELÉFONO. YO NO MANDÉ ESE MENSAJE, DOCTORA. ELLOS LO QUE QUIEREN ES... ELLOS LO QUE QUIEREN ES... ELLOS LO QUE QUIEREN ES... QUE ESTE... OYE, TÚ LO QUIERES TREMIDO DESCARADO. BÁCAME AL LICENCIADO, SU CENA, Y AL POLICÍA QUE ESTÉ DE TURNO, EL QUE SEA, SI ES PEÑANTE O ES FUENTES. O ES MAYOR FUENTES. Ustedes se saben por qué mando descarado. ELLOS LO QUE QUIEREN ES... ELLOS LO QUE QUIEREN ES A INFLAR, NAMÁ. AQUÍ NO HAGO EL DINERO PA NADIE. VE DOCTORA. OK. ESTA PARAFILIA ES... YO CREO QUE DE TODAS LAS QUE HEMOS OVIDO AQUÍ EN CASOS CERRADOS EN 15 AÑOS MÁS O MENOS, ES DE LAS PEORES. YO LA ENCUENTRO SUPER MACABRA. PORQUE ES COMO LA NECROFILIA, PERO CON UNA PERSONA VIVA QUE ESTÁ COMO MUERTA. DE HECHO LA SONOFILIA ESTÁ MUY RELACIONADA CON LA NECROFILIA, PORQUE LA PERSONA ESTÁ INMOVIL, SIN HACER NADA, Y LA EXCITACIÓN QUE LE GENERA EL PERVERSO, OK, VIENE DADA POR ESO MISMO, POR LA NO MOVILIDAD DE LA PERSONA, POR EL PODER HACER Y MANEJAR TODOS LOS ELEMENTOS DE SU SEXUALIDAD CON LA PERSONA QUE ESTÁ DORMIDA, O EN ESE CASO TAMBIÉN PUEDE SER LA PERSONA QUE ESTÉ MUERTA. EL LLAMATIVO TAMBIÉN AQUÍ QUE HAY OTRA PARAFILIA MONTADA, QUE ES EL BOYERISMO, PORQUE ÉL BUSCA A OTRAS PERSONAS TAMBIÉN A QUE TENGAN UNA RELACIÓN SEXUALIDAD Y SE MASTURBA, COMO DICE LA SEÑORA, AL VERLA A ELA TENIENDO... ASUMIENDO QUE ES CIERTO, PORQUE ÉL LO NIEGA. ÉL LO NIEGA ROTUNDAMENTE. O SEA QUE ASUMIENDO QUE ES CIERTO, Y YA HEMOS VISTO DOS PERSONAS QUE ALEGAN ESTO, QUE QUIZÁS NO SE DIERON TODOS LOS ELEMENTOS CUANDO FUE EL CASO PENAL, PERO PARA QUI, PARA EL CASO SI VIENE, VIENE MUY BIEN, NO? PORQUE ES LA PREPONDERANCIA DE LA EVIDENCIA LA QUE RIGE. OK. HAY EVIDENCIA NUEVA EN ESTE CASO. CHITOTAS YA LE HICIERON UN JUICIO O NO LE HICIERON UN JUICIO. YO CREO QUE DESESTIMARON LOS CARGOS. DESESTIMARON LOS CARGOS. NO, NO, NO. AHÍ LO QUE LE DESESTIMARON LOS CARGOS. AHÍ NO LE HICIERON UN JUICIO. AHÍ LE HICIERON LOS CARGOS. O SEA, LE DESESTIMARON LOS CARGOS. PERO CON NUEVA EVIDENCIA. SE PUEDE LLEVAR A CABO. PUEDE HABER... LOS CARGOS SE PUEDEN PRESENTAR. Y PUEDE PODER CON LA FISCALÍA SOBRE ESTE CASO Y ABRIR UN CASO NUEVO. PORQUE NO FUE EN SI ARRESTADO. SI FUE DETENIDO DURANTE LA INVESTIGACIÓN... SI, FUE DETENIDO. NO ESTÁBAMOS EN VUESTO EN DOUBLE JEPARDY. PERO FÍJESE, AHORA... ANTES ELLA NADA MÁS TENÍA LA EVIDENCIA DE ESTE CHICO. EL TESTIMONIO DE ÉL, DE LO QUE PASÓ. AHORA TIENE EL TESTIMONIO DE UN SEGUNDO, QUE TIENE UN MENSAJE DE TEXTO. EN VISTA DE LA EVIDENCIA NUEVA QUE SE PRESENTA, ¿HAY CAUSA PROBABLE PARA DETENERLO? EN ESTE MOMENTO PUEDO DETENERLO, OBTENER TODA ESTA INFORMACIÓN QUE HA SALIDO A LA LUGRA EN ESTE MOMENTO. Y ENTONCES, CON LA ORDEN DE REGISTRO, PODEMOS SEGUIR LA INVESTIGACIÓN. OK. EN MI PUNTO DE VISTA, CON LA EVIDENCIA QUE ELLA HA PRESENTADO, CON LO QUE YA EXISTE, UN NIÑO NACIDO CUO EL PADRE SE DESCONOCE, DOS HOMBRES QUE DICEN QUE ESTE HOMBRE LE VENDIÓ O LE OFECIÓ LA VENTA DE LA MUJER DORMIDA. PARA MÍ, LA PREPONDERANCIA DE EVIDENCIA ESTÁ DEL LADO DE LA DEMANDANTE. TE CONCEDO LA DEMANDA, 350 MIL DÓLARES EN 30 DÍAS. HE DICHO CASO CERRADO. MUCHAS GRACIAS, DOCTORA. HACEMOS UN RECESO Y DEGRESAMOS CON MÁS DE CASO CERRADO. ENCOURABLE ESPÉRIZADA. PARA MÍ, LA SON A TASTE GENERA. PARA MÍ, LA SON A NEM QUE SÓ CERRADO. PARA MÍ, LA SON A TASTE GENERA. PARA MÍ, LA SON A TASTE GRAMPHA. Gracias por ver el video.